Entrenamiento en circuitos Entonces bueno vamos a empezar entonces Un poquito movilidad articular Procedemos con algunos ejercicios Un poquito a mas alta intensidad Para ir aumentando nuestra frecuencia cardiaca Preparando nuestro organismo Tanto fisica como mentalmente Para la realizacion De los diferentes ejercicios Entonces ok vamos a Empezar con la movilidad articular Primero tobillo Empezamos de abajo hacia arriba Entonces llevamos el tobillo Hacia arriba y hacia abajo Hacemos una flexion Placar y otra flexion De tobillo Eso ahi vamos Vamos bien Por otro lado Excelente vamos con la cadera Entonces vamos a llevar hacia frente Y hacia atras Frente Atras Frente Atras Eso es muy bien Vamos Muy bien Una mas Y listo Perfecto Vamos al otro lado Entonces Frente Atras Eso es muy bien Vamos a hacer flexion Y extensión de rodilla Entonces subimos la cadera Y extendemos la rodilla Vamos a hacer flexion Muy bien Vamos muy bien Perfecto Vamos a hacer flexion Perfecto, ok Vamos ahora con las pulsiones de cadera Vamos Haciendo una pulsión de cadera Vamos, dos más Y dos más Listo, vamos al otro lado Vamos, dos más Y listo, excelente, ok Vamos a A probar un poquito los pies Toda la pierna completa Entonces lo que vamos a hacer es pegar pataditas al frente Nada más Este movimiento Eso, muy bien, seguimos ahí, vamos Vendimos Ajá Tres Dos Una, listo, excelente, ok Vamos con tres superiores Entonces, hombros Vamos a llevar los hombros hacia atrás Hacemos círculos Con los hombros Hacia atrás Listo, vamos Uno más Listo, ahora vamos hacia el frente Bien grande en los círculos, vamos Bien, perfecto, ok Ahora vamos A realizar Lesión de hombros Vamos a hacer las acciones frontales Con los hombros Eso, como vemos Los hombros Perfecto 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 Vamos a ir ahí Perfecto Vamos a colocar Nuestro cómodo Los 90 grados Y de ahí Vamos a llevar Hacia arriba ¿Sí? Hacia arriba El Hombros Hombro, una visión de hombro. Eso, seguimos, vamos. Perfecto, ok, vamos con el cuello. Entonces, vamos a hacer un movimiento con la cabeza como si estuviéramos diciendo que sí. Vamos a hacer nada más, llevamos la barbilla al techo y la cabeza hacia atrás. ¿Sí? Despacio. Contra el lado, para no morir. Bien. Bien, ahora vamos con la barbilla hacia los lados, ¿sí? Como si estuviéramos diciendo que no. Vamos a ir hacia el lado. Despacio, controlado, también. Vamos muy bien, vivimos. Una más. Listo, terminamos acá. Ok, colocamos nuestros premios superiores de frente y hacemos movimiento de articulación de la muñeca, ¿sí? Esto, lo vamos a decir bien. Bien, dale. Vamos. Tres, dos, uno, y listo, perfecto, ¿ok? Ahora sí, entonces, vamos a proseguir con algo un poquito más intenso. Vamos a hacer, primero, vamos a hacer rodillas arriba, ¿sí? Entonces, vamos a llevar la rodilla arriba, tratando de tocar nuestras manos, ¿sí? Colocamos nuestras manos, más o menos, un poquito más para abajo de la línea del pecho, ¿sí? Como en la línea del ombligo, más o menos. Y de ahí, tratamos de subir la rodilla a tocar la mano, ¿sí? Y lo vamos a hacer rápido, ¿sí? De esta manera. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, eso es cuando, cuando terminamos, vamos. Vamos, vamos, arriba, fuerte, vamos. Vamos, 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 tres, dos, uno, listo, excelente, ¿ok? Venimos con el próximo ejercicio, vamos a hacer talón al frente, ¿sí? Nada más acá, al frente, nada más, este movimiento, ¿de acuerdo? Fuerte, salimos todos, vamos. Vale, dale, vamos, fuerte. Bien, dale. Vamos, ya casi, dale. Ok, tres, dos, y uno, listo, ¿ok? Próximo ejercicio, los jumping jacks, pero este se llama así el jack. La idea es, cuando abrimos los pies, llevamos las manos hacia el lado, cuando abrimos los pies, llevamos las manos al centro, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer primero para que ustedes vencerían. ¿Sí? Un poquito de coordinación también. Entonces, ¿ok? Salimos todos, tres, dos, uno, vamos. Vamos, 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 bien. 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 Tres, dos, uno, y listo. Excelente. Excelente. El próximo, el último ejercicio que vamos a realizar para esta ronda de calentamiento va a ser, vamos a hacer los talones atrás, ¿sí? Como se puede, tratando de llegar el talón a la mano, y que el talón haga contacto con la mano, igual lo vamos a hacer rápido. ¿Ok? Salimos en tres, dos, uno, vamos. Eso, tratamos de que el talón llegue a la mano, vamos. Bueno, vamos. Vamos, a casa. Diez segundos más. Con más. Dos, uno, y listo. Excelente, ok. Estos cuatro ejercicios que acabamos de hacer, los vamos a repetir una vez más, ¿de acuerdo? Ok. Salimos entonces con la elevación de las patrillas, tocando las manos. Ok. Salimos, tres, dos, uno, arriba, vamos. Vamos, vamos. Vamos, ya casi. Tres, dos, uno, listo. Excelente, muy bien. Seguimos entonces con talón al frente. Bien. Salimos. Tres, dos, uno, vamos. Frente, vamos. Vamos. Palomón al frente, palomón al frente. Eso, muy bien. Vale. Colocamos en frente a la cámara. Eso, muy bien, vamos. Vamos, diez segundos más. Vamos. Tres, dos, uno, y listo. Bien, perfecto. Seguimos con el tercer ejercicio. Sigue el jack. Entonces, recuerda como si no te caes, pero con las manos de la frente. Salimos, tres, dos, uno, vamos. Vamos, vamos, ya estás, dale. Fuerte. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Listo, muy bien. Bien, nos queda muy sencillo entonces. Palones atrás. Salimos, tres, dos, uno, arriba, vamos. Vamos, vamos, ya casi. Tres, tres, dos, uno, y listo. Excelente. Ahora sí, estamos listos para iniciar. El entrenamiento del día de hoy está constituido por siete ejercicios, los cuales vamos a desarrollar durante tres rondas o tres circuitos. De acuerdo, cada uno de los ejercicios lo vamos a hacer por repeticiones. Entonces, yo antes de iniciar cada ejercicio les voy a explicar algunas consideraciones a tener en cuenta del ejercicio sobre la técnica, principalmente la técnica adecuada de realizar el movimiento y también les voy a decir cuántas repeticiones de cada ejercicio vamos a realizar. Entonces, el primero que vamos a hacer es una sentadilla biométrica o también conocida como sentadilla con sábado. Entonces, vamos a tener en cuenta. Los pies quedan apoyados al ancho de las caderas, la cadera va hacia atrás, pueden exceder los brazos hacia el frente para llevarse con esta habilidad. Espalda siempre recta y que la punta de la rodilla no sobrepase la punta del pie. Bien, cadera, bien hacia atrás y de ahí salto, de acuerdo, hacia atrás y salto. Muy bien, ahora sí, listos, preparados, vamos y todas, vamos a salir. En total de todas estas 15 ejercicios, salimos, tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una más y listo. Muy bien, perfecto, ok. El descanso entonces que vamos a ir teniendo entre cada ejercicio va a ser lo que yo dure explicando el ejercicio que viene, de acuerdo, entonces, bueno, el próximo movimiento que vamos a hacer, desplante, ahora vamos a hacer, desplante entonces, atrás y al frente, atrás y al frente, de acuerdo, vamos a hacer diez repeticiones de cada lado, ok, preparados, listos, listas, salimos, tres, dos, ok. Antes de empezar, es importante recordar, los pies quedan apoyados al ancho de las caderas, ni muy abiertos, ni muy abiertos, ni muy cerrados, ok, igual, tanto el del frente como el de atrás, ok, ahora sí, salimos, tres, dos, uno, vamos. Una, dos, tres, Cuatro, Cinco, Seis, vamos. Siete, Ocho, vamos. Nueve, una más. Y diez, excelente, ok. Ahora, claramente, ya que teníamos el frente, ahora va a quedar atrás, o va a ser el que va a estar realizando el movimiento atrás y adelante. Ok. Salimos, tres, dos, uno, vamos. Una, dos, vamos. Tres, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, vamos. Siete, Ocho, Nueve, Nueve, vamos. Y diez. Listo, excelente. Muy bien, perfecto, ok. Ahora sí, vamos a realizar un ejercicio, un poquito combinado, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O, vamos a realizar un salto al frente, atrás, vamos al piso, y hacemos una, se llama caminata de bosque, entonces es, mover la mano con el pie contrario, 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 mano con el pie contrario. Ok, subimos al frente atrás, y lo mismo que volvemos con el movimiento que hicimos, mano con el pie contrario, mano con el pie contrario, eso, cuatro pasos, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí, ok, vamos a salir entonces, en tres, dos, uno, vamos, frente atrás, nos colocamos, uno, dos, tres, cuatro, arriba, y frente atrás, vamos para el otro lado, para atrás, hacemos una, dos, tres, cuatro, muy bien, otra vez, eso, Vamos al frente, vamos al frente, dos, tres, cuatro, pasadilla, ok, nos volvemos, eso, arriba, vamos, arriba, arriba, ok, esta es la última, vamos, bien, perfecto. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado este ejercicio, ok, ahora vamos a hacer, para este método ya vamos a ocupar, un implemento, en mi caso tengo una, una, alguna, puedo utilizar un ma, un paño, o lo que gusten para ponerlo en el suelo, ¿verdad? Ok, en este caso vamos a utilizar, escaladores, pero, laterales, y, con ambos pies, al mismo tiempo, entonces, se lo voy a explicar, para que lo vean, y ya después, podemos hacer de todos y todas, entonces, La idea es, colocarnos en función de plancha, y de ahí llegamos, al lado, volvemos al centro, al lado, y volvemos al centro, ¿sí? Ok, ok, muy bien, esto lo vamos a realizar, 10 ejercicios, por cada lado, entonces, en total serían, 20 ejercicios, en total, yo les voy a ir por tal lugar de las ejercicios. Entonces, muy bien, listos, listas, se preparan, en función de inicio, salimos, en 3, 2, 1, vamos. Lado, centro, lado, centro, lado, centro, lado, centro, muy bien, vamos, llevamos 2, 1, vamos, 6, vamos, 8, 10, vamos, ya casi. Vamos 2 más, con eso terminamos, listo, eso, muy bien, excelente, buen trabajo, ok, ahora vamos a hacer, una extensión, de cadena, en 3 puntos, ajá, en total vamos a hacer, 10 repeticiones por cada lado, les explico el ejercicio, colocamos los 4 puntos y hacemos una extensión de cadera, extensión de cadera, tratemos en esta ocasión lo vamos a hacer sin doblar la rodilla, la rodilla tratar de que siempre se mantenga en un ámbito de 90 grados o lo mas acercando posible a ese ámbito, si entonces ok como definimos son 10 repeticiones que para, ok venimos 3, 2, 1 vamos, 4 vamos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ocho, nueve, diez, muy bien, ponemos piernas, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, más, diez, excelente, muy bien. Perfecto, vamos con los últimos dos ejercicios para conseguir la zona central, entonces en nuestro cuerpo. Vamos a empezar con una sentadilla lateral, más rotación de tronco, entonces, se los explico primero. Entonces, una plancha lateral, plancha lateral, subimos el plazo y hacemos una rotación de tronco. De acuerdo, en total vamos a hacer diez repeticiones por cada lado. Muy bien, nos colocamos, posición de inicio y salimos, tres, dos, uno, vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, más, diez. Tres, tres, eso, muy bien, vamos a ir al otro lado. Tres, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, más, diez. Muy bien, excelente trabajo, ¿ok? Vamos con el último ejercicio, una plomenada. Entonces, lo que vamos a hacer es, cruzar los pies sobre el otro, de ahí colocar las manos en la siena y llevar el todo contrario a la rodilla que está, a la rodilla de la pierna que está cruzada, ¿sí? Sería este movimiento. Y ahí vamos a realizar, vamos a realizar diez repeticiones de cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cruzamos, ¿sí? Vamos a realizar diez repeticiones de cada lado, a la rodilla contrario. Hacemos tres, dos, uno, vamos, dos, tres, ocho, vamos, dos más, muy bien, nuevamente, cambiamos el pie y vamos al otro lado. Y diez, muy bien, excelente trabajo, muy bien, chicos y chicas, excelente. Bien, proseguimos entonces con la segunda ronda de esta clase del día de hoy, recordando entonces dónde son siete ejercicios, ya se los expliqué una vez, ya se los saben, igual les voy a ir recordando las repeticiones de cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, primero realizamos la rodilla primero y la rodilla con salto, ¿de acuerdo? Preparamos todos y todas y vamos a salir en tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a salir, dos más, dos más, dos más, vamos, una más y listo, terminamos, muy bien. Ok, proseguimos con desplante, vamos atrás y al frente con el total de diez repeticiones, bien, nos preparamos, nos colocamos. Salimos, tres, dos, uno, vamos. Uno. Dos. Tres. Otro. Cinco. Seis, vamos. Seis, vamos, uno, dos más. Nueve. Y más, y terminamos. Y diez. Listo, muy bien, cambiamos. Y el pie, ahora. Y vamos a salir. Tres, dos, uno. Vamos. Tres. Y más. Dos. Tres. Bien, seis, ocho, vamos por más, en esta terminamos, listo, perfecto, muy bien, excelente, ok, ahora seguimos entonces con el ejercicio combinado y de darle, que es la caminata dos, recuerdan, entonces, vamos a empezar, punto abajo, recuerdan, salto frente, salto atrás, caminata dos, cuatro pasos, cuando llegamos al otro lado, igual, nos levantamos, salto frente, salto atrás, y nos devolvamos en esos cuatro pasos, bien y simples, al inicio, entonces tenemos, tres, dos, uno, vamos, frente, atrás, abajo, caminata dos, mano contraria, aquí, arriba, frente, atrás, y nos devolvamos, ok, vamos, vamos, bien, nomás, bien, nos devolvamos, ya terminamos, excelente, muy bien, ok, ocupamos nosotros ahora el implemento, para colgarlo en el suelo, vamos a realizar, dos escaladores al lado, recordando que son diez, de cada lado, porque nosotros serían veinte en total, bien, posición en el inicio, volvimos, vamos, así que se pueden, vale, tres, dos, uno, vamos, dos, cuatro, seis, vamos, vamos, doce, doce, dieciséis, dieciocho, y veinte, muy bien, excelente, que la vamos a hacer, entonces, la extensión de cadera, diez, de cada lado, ok, salimos, tres, dos, uno, vamos, vamos, doce, 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 Y diez Listo, muy bien, excelente Vamos entonces con la plancha lateral Con rotación de tronco Ya que son diez de cada lado Salimos con la posición de inicio Tres, dos, uno Arriba y vamos Uno Cuatro Cinco Seis Bien, listo, muy bien Y vamos a ir Y vamos Continuamos Y seguimos Tres, dos, uno Vamos Uno Dos Siete Ocho Una más Y listo Muy bien, excelente Vamos a ir a la terminal Vamos a ir a la terminal Y volvamos un siguiente de cada lado Llegamos un pie Codo A la rodilla contraria Ok, ya de cada lado Salimos Tres, dos, uno Vamos Vamos, vamos Seguimos ahí Dale, fuerte Vamos Muy bien, cambiamos Tu pierna Tres, tres Vamos Vamos, cuatro Cinco Dale, vamos Seis Siete Ocho Dos más Dale Y diez Eso Muy bien Procedimos con la tercera y última vuelta de esta tremenda que he de hoy Entonces, ahora si ya nos dan los ejercicios vamos de una vez a realizarlos Entonces, primero sentadilla Sentadilla biométrica o sentadilla con salto Entonces, vamos a hacer ejercicios Nos preparamos Salimos Tres Dos Uno Vamos Uno Dos Vamos Vamos Doce Trece Trece Y quince Es Muy bien Seguimos con los desplantes Vamos Son diez Gala Tres Dos Uno Vamos Una Dos Cuatro Venga acá Vamos Unos Dos Uno Más Terminamos Y listo Perfecto Ok Cambiamos de pie Vamos Tres Dos Uno Dos Vamos Vamos Y acá llegamos Bien, vamos, una más Una más, una más Y listo Muy bien, excelente Vamos con ejercicio Combinado Combinado, caledoso Ok, preparamos Volvimos Tres, dos, uno, vamos Abajo Dos, tres, cuatro, vamos Y una vez más, vamos En detrás Y listo Muy bien Se ve que vamos con los ejercicios de piso Ok El primero entonces Calabres al lado Veinte en total Y nos preparamos Venimos Tres, dos, uno Vamos Vamos Ocho, vamos También el veinte es total Vamos Dieciséis Dieciocho Y Veinte Muy bien Ok Continuamos Con Extensión de cadera Bien De cada lado Ok Volvimos Tres Dos Uno Vamos Nueve Uno más Diez Muy bien Por otro lado Cinco Dos Siete Dale Ocho Vamos Si te puedes Nueve Y Diez Excelente Muy bien Venimos entonces Con La plancha Lateral Ajá Nos colocamos En diez Raspaciones Venimos Tres Dos Uno Vamos Tres Vamos Tres Tres Nueve Y no más Y diez Eso Muy bien Vamos Al otro lado Ok Se preparan Tres Dos Uno Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Eso Muy bien Perfecto Estamos con el último ejercicio El abdominal Ven Bien Hizamos pie Vienes acá al lado Venimos Tres Dos Uno Vamos Ocho Nueve Y más Diez Bien Al otro lado Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Y diez Listo Excelente Espero que en esta clase les haya gustado tanto como a mí Realmente Creo que ha sido uno de los que ha sido más duras que yo he preparado Porque Realmente Hoy Quedé empapado en su duro De verdad que sí Entonces Yo sé que las preparo pero Pero Hasta que ya uno las realiza Te da cuenta que tan intensas están Entonces Pues nada Espero que les haya gustado muchísimo Y ahora Seguimos Con la parte de Esquinamiento muscular El primer ejercicio que vamos a realizar Entonces Es Llevando El pie hacia atrás Lo vamos con mano contraria De esta manera Y de ahí mantenemos Diez segundos Muy bien Brazo al frente Y frenamos un poquito el tronco Excelente Muy bien Cambiamos La pierna Ahora vamos a ir A abajo Seguimos A un lado Seguimos La pierna Vamos a la otra Vamos al frente Y al centro Muy bien Excelente Vamos La rodilla Y ahí Inhalamos Hacia el pecho Bien Llevamos De otro lado Muy bien Vamos ahora Si no llegan Hasta la punta del pie No hay problema Está muy bien Vamos a la otra Ok El frente Está bien Estudido Muy bien Vamos ahora Con tren Superior En el brazo Vamos a la otra Vamos a la otra Vamos a la otra Vamos a la otra Una vuelta Para que me crece Mejor Vamos a la otra Al otro lado Vamos a la otra Vamos a la otra La otra A otra Está bien Lo muy fuerte Al otro lado Vamos a la otra Ok Vamos a la otra K Vamos con la otra hacia atrás y mantenemos ahí. Bien, mantenemos la posición. Abajo. Vamos a ir a un lado. Bien, vamos a hacer tres inhalaciones bien profundas, saliendo desde abajo. Vamos. Exhalamos. 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 Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien, excelente trabajo. Gracias a todos y a todas los que vieron el video. Espero les haya gustado bastante, que lo hayan realizado. Y nos vemos el próximo miércoles para una nueva entrega de entrenamiento de circuitos. Hasta entonces.